La Junta Directiva de la Asociación Sindical de Institutores Norte Santanderianos hace su pronunciamiento ante las medidas implementadas en el Departamento Norte de Santander por la pandemia mundial del coronavirus. Una vez más, la organización comprometida con el bienestar de las comunidades educativas acogemos las directrices emanadas por las autoridades nacionales y departamentales con el objeto de contener el riesgo de propagación del mortal virus COVID-19. Sin embargo, es evidente que en las instituciones educativas se encuentran refinanciadas con dificultades para darle cumplimiento a los protocolos que se orientan desde la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno Nacional, sin recursos para necesidades que conduzcan a la prevención y al mayor control del COVID-19. Exigimos al Gobierno Nacional gire los recursos de gratuidad oportunamente para dar cumplimiento a este propósito. Entre tanto, se continuará con lo estipulado y se está a la espera de las demás exigencias del Gobierno ante el coronavirus.